¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te pese! ¡No te pese! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué horror! ¡Debería buscar ayuda! ¡Qué peste! ¡Tripas abiertas! ¡Qué hallo! ¿Qué es esto? ¡Qué bestia! ¡Vengo a caírme! ¡Qué diarios! ¡No llego! ¡Tengo! ¡Han dejado de ser los pavijotes! ¡Vienen a por nosotros! Por todos los diablos, la simple visión de la sangre me hace algo. ¡Sangre! ¡Virí a irme! ¡Ah, maldita sea!